¡Hola amigos de Ventaneando! ¿Cómo están? Yo soy Alexa. Yo soy Eric. Y estamos felices de poder pasar esta Navidad con todos ustedes. Queremos invitarlos a que nos acompañen a poner el árbol, así que empecemos. Nos acompañan. Cuéntales que estás feliz de poner tu primer árbol de Navidad, Lorenzo. Oigan, pues estamos muy emocionados porque esta es la primera Navidad de Lorenzo. Bueno, realmente es su segunda Navidad, pero esta es la que cuenta porque ahora sí ya puede poner el árbol de Navidad. Y nos emociona mucho llegar a esta época de Diciembre, que es nuestra época favorita, donde estamos con la familia y después de este año tan complicado que nos ha tocado, pues por fin vienen estas fiestas que unen a toda la familia y estamos muy contentos y muy emocionados de estar poniendo ya el árbol de Navidad. Bueno amigos, pues ya pusimos nuestro árbol. ¿Qué les pareció? Lorenzo ya está un poco desesperado, pero nos encantó que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de verdad queremos desearles un increíble 2021. Esperemos que el 2021 sí sea un gran año para todos. Estoy segura que lo va a ser. Y muchísimas gracias a Ventaneando por habernos dejado compartir este rato tan importante para nosotros con todos ustedes. Todo lo malo que ha pasado en este 2020 queda atrás y nos quedemos con lo bueno, con toda la reflexión y positivos para iniciar este año con toda la actitud. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.